Ayuno prolongado. El famoso ayuno prolongado con potentes y maravillosos beneficios para ti y para tu cuerpo, para tu mente y por qué no para tu alma. ¿Cada cuánto ser este ayuno y cómo poder realizarlo? Primero que todo, el ayuno de 24 horas, que es el primer ayuno prolongado que tú vas a poder experimentar, es bueno hacerlo por lo menos una vez al mes. Una vez al mes, dejarle al cuerpo que recicle todo esto interno, todas tus células internas, que haya un proceso de sanación, de restauración, de eliminación de toxinas, es necesario para tu cuerpo. Piensa como hacer la seo en tu casa una vez al mes, es mínimo, ¿no? Después de ya un mes, tu casa empieza a oler mal, empieza a estar muy sucia, empieza a afectarte también en cómo se ve, está toda desordenada, está toda sucia. Lo mismo con tu cuerpo, tienes que darle un respiro, tienes que darle un ayuno de 24 horas. ¿Cómo hacer esto posible si tú nunca antes has ayunado tantas horas? Vas a acompañarte de tres cositas durante el día. Puede ser agua con sal, una cucharadita de sal de mar o sal de lima laia diluida en un vaso de agua. Eso te lo puedes tomar en el desayuno, en el almuerzo o en la cena si es que tienes algún tipo de debilidad o algún tipo de antojo. Si tienes electrolitos, aún mejor. El electrolito es una carga de micronutrientes que tu cuerpo necesita, vitaminas y minerales para que no te falte nada y te sea mucho más fácil llevar tu proceso de ayuno. Lo tercero es vinagre de manzana con unas gotitas de limón. Una cucharada de vinagre de manzana más unas gotas de limón en un vaso de agua tibia te va a ayudar mucho a regular tus niveles de azúcar en la sangre para que sientas menos hambre, para que tengas menos antojos y este proceso sea mucho más llevadero. Estas son las tres opciones. ¿Cuál es el límite? Siempre pregunto lo mismo. ¿Cuánto vinagre puedo tomar? ¿Cuánto jugo de limón puedo tomar? ¿Cuánto electrolito? Agua con sal, tres veces al día. Desayuno, almuerzo y cena. Electrolito, lo mismo. Máximo tres veces al día. Desayuno, almuerzo y cena. Vinagre de manzana con limón, máximo también tres veces al día. Desayuno, almuerzo y cena. Ok, ahora el limón, ojo con el limón porque el limón al final es jugo de fructosa, ¿verdad? Entonces solamente son unas gotitas. No te hagas un limón entero con vinagre de manzana porque si tienes tres limones en un día, al final estás interrumpiendo tu ayuno y tu cuerpo no está descansando. Entonces, gotitas de limón, gotitas. Cortas un limón a la mitad y un chorrito. Es un toquecito a ese vinagre de manzana, ¿ok? Con esto tú puedes llevar tu ayuno de forma mucho más fácil. Otro ayuno prolongado sería el de 48 horas, que ya sería llevar el de 24 al siguiente nivel. Ya después de esto empieza a pasar un proceso maravilloso en tu cuerpo que se llama autofagia. Las células antiguas o las células viejas son devoradas por las células nuevas, dando paso a nuevas supercélulas que te van a regenerar, van a alimentar tus órganos, los van a revitalizar, van a mejorar la calidad de tu piel, la calidad de tus uñas, la calidad de tu pelo. O sea, es buenísimo. Con esto, lo mismo que te dije al principio, agua con sal, electrolitos y vinagre de manzana. ¿Cada cuánto hacer este ayuno de 48 horas? Bueno, una vez al mes está excelente. Si lo quieres hacer con más tiempo, digamos dos o tres veces al mes, hazlo con cuidado, anda paso a paso. No quieras utilizar esto como una herramienta extrema para perder peso porque no va a funcionar, es muy peligroso y le vas a hacer un daño a tu cuerpo si es que no estás preparado. Así que empieza de a poco. Esto no es una competencia, esto no es una dieta extrema, esto es únicamente algo desarrollado por la naturaleza humana para darte salud. Ok, así que no lo veas como una herramienta para perder peso. Velo como algo necesario para que tu cuerpo de vez en cuando pueda descansar y reciclar estas células muertas. Ahora, el siguiente nivel sería el de 72 horas. Un ayuno de tres días sin comer puede ser durísimo, pero totalmente posible. Lo hicimos en ayunatón, todos juntos como comunidad en Latinoamérica y España. Nadie corrió ningún riesgo, fue totalmente posible, pero cada uno lo hizo a su propio ritmo. Entonces, tómalo con calma. Si ya ayunaste 24 horas, el siguiente mes prueba a ayunar 48 y el siguiente mes prueba a ayunar 72 horas. A ver cómo te va. Es importante que lo hagas con supervisión. Ok, no te recomiendo hacerlo solo o sola. Hazlo con algún partner, con tu pareja, con tu esposo, con tu señora, con tus amigos, con alguien que esté ahí en caso de que estás muy débil y necesitas comer algo porque ya no puedes aguantarlo más. Ok, ojo con eso. ¿Cada cuánto hacer este ayuno de 72 horas? Bueno, yo no lo recomiendo hacerlo dentro de un periodo de tres meses. O sea, esperas tres meses y luego de eso puedes volver a practicarlo. Una vez cada tres meses es lo ideal para hacer este ayuno de 72 horas. Hay personas que lo hacen una vez cada seis meses. Hay personas que lo hacen una vez al año. Depende de la persona, depende de su estado de salud y también de su experiencia con el ayuno. Así que eso por ahora con estos tres tipos de ayuno prolongado.